Chicos, estoy súper emocionada. Ayer todo México se paralizó para ver la final del reality número uno de la televisión mexicana. Un total de 77.7 millones de personas fuimos testigos de esta temporada de Hexatlón. Estuvo emocionante, yo grité, lloré. Todas estas familias nos reunimos para ver a estos héroes y titanes competir por la victoria, haciendo que su sacrificio de dejar a toda su familia por 217 días por fin diera resultados. Ellos son los finalistas y grandes ganadores del Hexatlón. ¡Chequense esto! Después de 32 semanas en las playas de Hexatlón en República Dominicana, están con nosotros Javier Márquez, el Big Papi, Evelyn Guijarro, Sniper, y los campeones Pato Araujo y Mati Álvarez. ¡Lo ganaste todo, Mati! ¡Eres experiencia mundial! Ellos lo dieron todo. Llantos, golpes, momentos emotivos y mucho amor. ¿Puedes empezar a darlo bien? ¡Sí! Héroes y titanes llegan en exclusiva a Mimi Contigo. Pero la vida y esta aventura me han enseñado que muchos, muchos pueden llegar, muchos pueden pararse aquí, pero solo unos cuantos, solo unos cuantos logran mantenerse. ¡Que inicia el Hexatlón! La verdad estuvo súper emocionante, todos estuvimos así, así que si ustedes también estuvieron, que estoy segura que sí, escríbenos a nuestras redes sociales qué quieren preguntarles a los finalistas de Hexatlón. Ellos van a estar respondiendo todititas tus dudas porque están aquí en vivo, en exclusiva, y el primero en presentarse en este foro fue un gran rival dentro de la final de Hexatlón. ¡Bienvenido el Big Papi Happy Márquez! ¡Aplauso, por favor, chicos del foro! ¡Venga, mi Javi! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bienvenido el Big Papi! ¡Bienvenido! ¡Qué bonitos ojitos! Sí, gracias, gracias. Oye, ¿no se te ven que tienes los ojitos claritos, manito? Fíjate, mimi, que mucha gente me dice eso, ahora que tuvimos ahí un poquito de contacto con las personas, me decían, ¿a poco tenías ojos de color verde? Y yo, pues sí, pues es que en la tele casi no se te nota, y ahora que me ven en persona, pues ya lo que tú me dijiste... Oye, y además así con el ojito cerrado de tanto sol, te eliminaron de la competencia al mero final. Oye, pero diste un peleón, de verdad que te felicito. Gracias. El Big Papi, entraste por la lesión de Dan, ¿verdad? Así es. Fue un tema, yo empecé en exatlón desde la tercera semana, yo estuve la tercera semana, arranqué y fui avanzando, 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 hasta que ya llegué a una eliminación, en la cual estuve con yo, mi Dan, y ahí quedé eliminado. Ok. Después pasan los días, y a Dan le pasa esta fractura, ¿no?, en nariz. Yo me enteré cuando estaba allá afuera, y me marcan, me dicen que se puede haber otra oportunidad, que la tenía que pelear con Aristeo, porque Aristeo y yo fuimos los últimos dos, que ya habíamos sido eliminados, entonces lo más justo sería que los dos compitiéramos por la vacante que había dejado Dan, desgraciadamente por su lesión. Entonces yo dije, por supuesto que sí, claro que sí, yo me animo, y claro, es una segunda oportunidad que te da Dios, y dije, va, yo sí. Entonces... Qué maravilloso, ¿y qué sentiste? O sea, esa emoción de, ¡ay, otra vez! Y ahorita, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Qué te dijiste a ti mismo? Eso, la verdad es que sí me emocioné muchísimo al haberme contemplado para esto, pero a la vez también me puse nervioso, y es normal, los nervios nunca se quitan en Hexatlón, entonces fue nervioso porque, pues obvio, iba contra Aristeo, que fue un gran rival para mí en mi temporada, incluso yo en mi temporada, en la segunda temporada, me quedé en tercer lugar, entonces, y me tocó enfrentarme con Aristeo, y Aristeo fue el que me sacó, entonces como que me vino ese recuerdo de que, oja, voy otra vez contra Aristeo, y si me vuelve a pasar lo que me pasó, de que me eliminó, y dije, bueno, no, yo voy a disfrutarlo, y se me dio, mimi, se me dio el tiro, ese día llegué con una vibra bien padre, me sentía yo así como pleno, yo dije, yo vengo a disfrutar, si me quedo, qué padre, y si no, me voy contento, no pasa nada, y de ahí lo gané con Aristeo, me quedé con ese pase que dejó Dan, y después de ahí gané mi pase a semifinal, y después de la semifinal, pues gané mi pase a la final, entonces, estuve muy contento, la verdad. No, qué maravilla, ¿sabes lo que yo creo? Que, como dices tú, los nervios nunca se quitan, pero ahí no tenías nada que perder, entonces nada más realmente disfrutaste, oye, anoche muchísima gente te apoyó, a los cuatro, de verdad, grandes, grandes participantes, sobre todo mucho corazón vimos anoche, de parte de los cuatro, ¿quieres ver cómo te apoyaron? A ver, sí, claro, por supuesto, no he visto, a ver, vamos viendo. Oye, la familia es lo más importante, pero yo, te hemos escuchado todo México, hablar de una chiquita que además, está hermosísima la condenada, ¿qué es, qué es Abby para ti? ¿Qué es tu familia para ti? Pero tu esposa y tu hija que son tus motores. La verdad, son todo para mí, son mi razón de vivir, la verdad, este, ahora entiendo a mis papás, el gran cariño que me tuvieron a mí y a mi hermano, tengo un hermano, entonces ahora los entiendo, los comprendo, ahora entiendo el por qué, me decían no, me decían los de mi sonido. Mira, estamos viendo. Sí, eso fue aquí con Facundo. ¿Y a tu mujer? Sí, mi esposa. ¿Cómo le diste a tu mujer? No, mi esposa es una guerrera, mi esposa es una guerrera, es una luchona, mucho tiempo yo estando acá, ella apoyando solita ya con Abby, que Abby, lo poquito que pude conectarme con ella, hubo algunos videos en los cuales nos lo ganábamos nosotros y en Navidad, el verla, vi cómo creció todos estos días y habla muy, 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 habla mejor que yo, no se creaba. Porque sí, parece que es bien movidita. Es movida, entonces es bueno y pues felicitar a mi esposa, la verdad, tengo una gran esposa, la amo con todo mi corazón, la extraño muchísimo, ya quiero verla, extraño mucho a mi hija, de verdad, tengo dos mujeres hermosas, mimita, lo juro que Dios me dio esta bendición y claro que no las voy a soltar, yo con mi esposa me veo de viejito ahí, si Dios me presta vida, yo me veo con ella y obvio crecer mi familia, yo ya le dije, yo ya le dije que ahorita tenemos a Abby, Abby nos está esperando, nos está pidiendo hermanito y por supuesto yo quiero, yo quiero una familia pues grande, bueno, ni tan grande, yo quisiera tener tres hijos, entonces pues planearlo, planearlo ahí con el futuro, viendo todo cómo va la economía y así, pero sí estoy muy contento con mi esposa, la verdad la amo y de verdad la admiro mucho y por esa paciencia que me ha tenido, de verdad que yo soy medio cabezón y ella es la que me jala las orejas, ella es la que me jala las orejas y a ver, esto no va a ver, estás haciendo esto mal y la verdad es que le agradezco muchísimo eso y obvio de la mano vamos a guiar a mi pequeña princesita para que tenga un futuro mejor. querido, me impresiona de verdad de todos ustedes lo concentrados que son, lo maduros que son, como buenos deportistas, como buenos concursantes competidores, tú le hiciste una promesa a tu nena antes de entrar a Hexatlón que le ibas a comprar una casa y yo te aseguro querido Javi que muy pronto se va a cumplir, pero por lo pronto ven, ven para acá que yo tengo un regalito, no es una casa, pero tal vez es una motivación y es el regalo que te tengo para que se acerque. Ábrelo con las manos, ¿pero qué hago? nada más rómpelo, ¿y hago así o roto? ¿así de aquí o de acá? de donde tú quieras. ¿de aquí? a ver, de acá enfrente, mejor acá enfrente para que te vean, de aquí vas a romper este regalo que a lo mejor te va a acercar, venga, venga, bueno, una, dos, tres, vamos a ver, ¡papá! aquí está mi chiquita, bonito, ay, amor, no sabía que estaban aquí, se escondieron, oye, escondieron mucho, las amo con todo mi corazón, ya las extrañaba, qué guapa te ves, y tú también, qué guapa, qué gran sorpresa, no me imaginé, qué van a estar aquí, yo pensé que las iba a ver, qué emoción, bienvenida, Mareka, bienvenida, hola hermosa, dile hola, ¿cómo estás? la cosa más bella, qué guapas las dos, vénganse para acá para que platiquemos, vénganse para acá, Abby, ¿estás feliz de ver a papá? Abby preciosa, siéntense, siéntense, por favor, vente mi reina, ay amor, Abby, conmigo, oye Abby, yo quiero platicar contigo, porque ya me dijeron, que además de parecer una princesa, y de ser una princesa, eres muy inteligente, y le declaro, y le declaro, oye, lo extrañaste mucho, mi amor, y qué le quieres decir ahorita que ya lo ves aquí, que le quiero dar muchos deditos, muchos abrazos, y lo quiero con todo mi corazón, y lo quiero con todo mi corazón, ay, no voy a llorar, ay, qué emoción, mi reina, está súper nerviosa, y es normal, pero qué emoción, qué pasaron todos estos días, digo, veías a Abby en la televisión, pero qué pasó en estos 200 días, que tú sabes que él hace todo este esfuerzo por ustedes, cómo lo viniste tú, a pesar de que él ya se había ido en su temporada, yo me quise mentalizar, sabía lo que era una despedida, pero creo que el despedirme de él en medio de la pandemia, fue muy difícil, o sea, literal, estábamos solas en casa, o sea, no podíamos salir, las clases en línea, el trabajo en línea, entonces, no se hizo muchísima falta, yo entiendo a Javi también el alejarse de Abby, y sé que no fue muy, no fue fácil para él, yo también voy a llorar, porque vemos, vemos lo que es el amor, y vemos lo que es que un par de jóvenes como ustedes, de eso hay chiquita hermosa, está hermosa, ¿verdad? está hermosa, pero además me encanta que te emociones, me encanta que te emociones, porque eso quiere decir que eres una niña linda, que extrañaste a tu papi, y que hoy por hoy, van a hacer muchísimas cosas con todo lo que aprendió Javi, Javi aquí, ¿le quieres decir algo más a tu papi, mi amor? cuéntale cómo estuvo la escuela, cuéntale cómo te has portado, hice todas las tareas y estoy de vacaciones, ya estoy de vacaciones, vamos a disfrutar, vamos a ir a la playa, ¿y cuándo se va a ir a la playa? y en cuanto ya salga de aquí, sí. Oye, hace rato le preguntaba a Javi, antes de que empezara el programa, que en cuánto tiempo las iba a ver, y aquí este cuate, en cuatro días, pero cuatro días, ¿cuándo se ha liberado? Fíjate, mimi, fue muy chistoso, porque cuando nos despedimos, fue en septiembre, cuando me despedí de él, y sabíamos que era una competencia, o sea, eran los mejores de todas las temporadas, era una competencia muy, muy competitiva, y él iba y él me decía, ¿te acuerdas? Cuando me dijo, no te preocupes, yo para diciembre ya estoy aquí, entonces sí, o sea, iba con la mentalidad, y yo decía, no, no, no te mentalices que para diciembre, porque me voy a ilusionar, se va a llegar diciembre, son fechas que la verdad, te llegan al corazón, fechas, pues navidad, año nuevo, y verlo, que haya llegado a la final, la verdad, que nos llena de orgullo, estamos muy orgullosas, emocionadas, y... Gracias amor. Ay chicos, de verdad, que yo cada vez que platico con ustedes, me emocionan, nos enseñan cosas, porque son chavos sanos, y así como tú eres un gran ejemplo, para todos los niños, y para todas las familias, otra que se ha convertido, en tu hermana de lucha, y un gran ejemplo en esta competencia, es Mati Álvarez, vamos a ver esto. Eso, a ver, vamos viendo a Mati. Ella es la Terminator, de Hexatlón México, nuestro ejemplo de solidaridad, liderazgo, fuerza y valentía, ha sido tres veces campeona, y una vez más, demostró de qué está hecha, nuevo intento, se acabó, lo ganaste todo, y se llevó la gran presea, ella es, Mati Álvarez. Oigan, ayer que inició la transmisión de Hexatlón, tuviste una videollama, ay, no, no, es que, es que yo quiero ya platicar, con mi Mati, mi Mati preciosa, venga para acá, con quien estáis que enamorada, y nos salúdala. Mira, mira. Mira. Hola, ¿cómo le haces a Mati? ¿Cómo le haces a Mati? Bienvenida a mi Mati, por favor. Venga para acá, mi Mati, siéntese, y aquí vete a mí también. ¿Cómo estás? Hola, Javi. Puñitos, las puñitos, así lo hacíamos. Me urgía platicar contigo, felicidades. Muchas gracias. Otro ejemplo de mujeres chingonas, que habemos muchas en este país, ¿verdad? Claro, claro, ¿verdad? Y ayer, ayer demostraste de qué estás hecha, y también te vimos, que igual que para Javi, también hiciste una videollamada, con Irene. Sí, así es. Que es una persona importante para ti, y me llamó la atención, una cosa, mi querida Mati, además de ver cómo entregaste la vida completa, le dijiste algo bien importante, que es que a ti ya no te importaba si ganabas o perdías, que lo que tú habías aprendido en esta temporada, que además, mi tricampeona, tres veces, tienes tres de estos, mana. Tres veces, tres veces. Qué maravilla, y que tú habías aprendido mucho, cuéntanos y comparte con la gente, qué fue lo que aprendiste en esta, que no fue de las otras dos. Mira, fue muy diferente a mi temporada, la tercera temporada, sí iba con el objetivo de ganar, de que yo quiero ser la campeona, yo quiero ser la campeona del hexatlón, no sabía ni a qué iba cuando me subí al avión, no sabía qué era el hexatlón, bueno, había visto la primera y la segunda temporada, ahí había visto a Javi competir, pero yo desde que me subí al avión, iba súper determinada de que quería ganar, y ya, gané mi temporada, y en esta, iba mucho más relajada, creo que lo disfruté mucho más esta temporada, fue mucho más difícil también, estaban los mejores de los mejores, pero lo disfruté mucho, cada carrera, ganaba, perdía, lo disfruté, aprendí, me conocí, y es lo que agradezco, cómo me conocí a mí misma, la conexión que tuve con el equipo, con el equipo azul también, es muy difícil estar allá, y sobre todo, tanto tiempo alejados de casa, alejados de nuestra familia, sobre todo Javi, que tiene una niña, es muy duro, pero yo creo que vale la pena cada segundo que pasamos ahí, porque nos hace ser muy fuertes, oye, y te decían, la Terminator, para la Terminator, que me diga, que esta última temporada estuvo bien duda, fue un gran reto, con tanto buenazo, pues hasta lo mejor, la primera, segunda y tercera temporada juntos, lo disfruté mucho, pero sí, sí fue duro, fue duro, oye, pero igual que Javi, le estaba diciendo, que ustedes han sido un ejemplo, y una inspiración, sobre todo para los niños, que los niños ven, que chavos jóvenes como ustedes, si se esfuerzan, hasta dónde pueden llegar, ¿quieres ver cómo te apoyó la gente? Claro, claro, a ver, vamos a ver esto, ahí está, aquí está el marrino, ¡vamos! 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 ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué crees? ¿Qué la vas a ver ahorita? Bienvenida. Matilde, ¿dónde anda? Aquí está. ¡Ay, qué guapa! ¡Bienvenida, Matilde! ¡Saluda a tu nena! ¡Las dos! Hola, max. ¿Cómo estás? Todo bien, tranquila, tranquila. Todo, todo bien. Ay, bienvenida, bienvenida. Qué emoción ver esta conexión. Por favor, las dos, Mati, siéntense para que las vea la gente, lo hermosas que están. Mucho, ¿cómo está? Ya no. Oye, ¿qué significa? Ya que la tienes enfrente, díselo a ella lo que ha sido ella de inspiración para ti. Pues te quiero mucho, ma. ¿Cómo qué tal? ¿Cómo me viste ayer? Increíble, increíble como siempre, hija. O sea, como siempre, no me pierdo un capítulo. Oye, yo creo que si mi mamá hubiera estado en la competencia, salta. Salta, se mete a lanzar por mí. Yo creo que se emocionaba mucho en mis competencias de atletismo. Era ahí también fan número uno. Es que también te gusta el deporte y tú le inculcaste lo que es la valentía. Más bien mi abuela. Tu abuela. O sea, bueno, la abuelita de Mati. Sí, exactamente. Y yo, pues, la acompañé a todas sus competencias, igual que su papá, igual que su hermano. Pero, bueno, siempre estuvimos con ella. Y siempre echándole porras, ¿no? Porque somos una familia muy unida y, pues, todos echados para adelante, ¿no? Para mi liebrecita. Es tu liebrecita. Pues, ¿cómo no? Si esta niña corre, que qué bárbara. Y tenemos a nuestra familia de sangre. ¡Mirro! Este... Pero también elegimos, no solamente la familia de sangre, sino también elegimos angelitos que nos acompañan. Y es el caso de una persona muy cercana. Y hoy tú, mami, tiene algo que compartir contigo. Tú, tía Adriana, y tú, mami, tiene que compartir algo contigo. Así es. Pues, Adriana, Adriana Guerrevere, pues, mi... Una de mis mejores amigas desde kinder, una mujer incansable, luchadora por los pueblos originarios, con títulos, doctorados y demás. Ella tiene una ONG en San Cristóbal. Y, pues, Mati, antes de irse, supo que estaba enferma, que le dio un aneurisma, del cual, pues, ya no salió. Ya no salió, pero se sacó una mujer como Mati. Y yo la fui a ver. O sea, yo la fui a ver y sus palabras porque la veía y le echaba porras ahí en San Cristóbal, que, pues, hay pocas televisiones, ¿no? Hizo que las mujeres y los niños y las niñas jugaran hexatlón en San Cristóbal y que estuvieran ahí en San Juan Chamula, en Sinacantán, y de verdad, dándole esa fuerza y esa fortaleza siempre a Mati, siendo el ejemplo para niños que ahora juegan, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que ha tenido no nada más México, sino el mundo, ¿no? Y, pues, ahí ha estado y su tía Adriana... Estoy viendo a mi Mati muy movida, pero yo creo que ayer tú tuviste un angelito, que es su tía Adriana, que ahí estuvo contigo. Y hay un mensaje que dejó la tía Adriana para Mati. ¿Se lo quieres leer? Por favor. Claro que sí. Obviamente, se me corta la voz. Así es como somos, emotivos, y pues esto es televisión en vivo. Léselo, por favor. Y se lo dejó una mujer, de verdad, tiene su ONG, se llama Impacto, la pueden buscar y verán todo, cómo trataba a todos por igual. Estamos viendo ahí su foto y escuchamos el mensaje. Es, Mati, te veo como una estrella, porque eso es lo que eres. Sabes que eres un ejemplo de inspiración para mí y mis niños en Chiapas. Ambas somos titanes. Y así, como cuidé de mis niños, ahora cuidaré de ti desde el cielo. Mati, nunca dejes de luchar. No escondas quién eres. Vive plena, vive feliz y nunca te rindas. Te extrañaré y te cuidaré desde el cielo siempre. Ay, ay, ay. Estas son las cosas que nos mueven. Tú, tú, y me imagino que tendrás miles de recuerdos de tu tía Adriana. ¿Qué es algo que nos puedas compartir? Algún ejemplo, alguna cosa que hayas vivido de tu tía Adriana en homenaje a ella. No sé ni qué decir, ¿sabes? Son muchas emociones las que he vivido en ocho horas. Exacto. O sea, estaba jugando la final después de ocho meses, bueno, casi ocho meses y llego aquí a México. Bueno, esos nervios, después llego a México, veo a mi mamá, me dicen estas noticias, no sé ni cómo sentirme, la verdad, pero me gustó mucho el mensaje. eso es lo que aprendí en Hexatlón, a valorar las pequeñas cosas que uno no se da cuenta que lo más importante que es la familia y... Pero mira, mira quién está acá también. Su madrina. Vengan para acá, córrele, córrele a abrazarla, córrele, que son tus amigas. Su madrina, sus amigas. Esta es, esta es la parte donde tenemos tristezas, la vida sigue. ¿Quiénes son todas ellas? Son siete amigas y contando a Mati y ella es mi amiga desde cuarto año de primaria y mejor, y la madrina. Bienvenidas todas. Y la madrina. Seguimos aquí en Mimi Contigo recibiendo las preguntas de la gente. Más adelante, los cuatro campeones de Hexatlón van a responder todo lo que ustedes allá en casita quieren saber. Mi siguiente invitada es un héroe, es un héroe del Hexatlón, ella es Evelyn Guijarro. Vamos a ver esto. ¡Ay, bien está! Con tan solo 23 años, esta aguerrida tapatía que ha destacado en el lanzamiento de Jabalina ha llegado en dos ocasiones a la final del Hexatlón sin obtener el preciado trofeo, pero sí el reconocimiento de todos los que presenciaron cómo dejaba la piel en cada circuito. Ella es Evelyn Guijarro. Un aplauso enorme para mi Evelyn adorada. ¡Otra mujer chingona! Bienvenida, bienvenida mi reina. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, un abrazo y con muchísimo gusto de tenerte aquí. ¡Qué emoción! ¡Una noche! ¡Qué bárbara! Estuvo súper reñido los cuatro, además de entregar todo lo que ustedes saben hacer, entregaron el alma y el corazón y eso se los agradecemos. Así que muchas felicidades. Muchas gracias, Vivi. ¿Cómo te sentiste? Esta es la segunda vez que te quedas a un pasito de llevarte el primer lugar. ¿Cómo te sentiste anoche? Cuéntanos. Fíjate que la verdad muy bien, muy a gusto, muy plena. A diferencia de mi primera temporada, obviamente yo en mi temporada, en un inicio, iba sin saber, sin esperar nada a cambio, fluyendo, estresándome, pensando, muy emocional. Era como, competía de manera muy emocional. De repente, me acuerdo que toda la temporada me mantuve como muy seria, como muy enfocada y en la final, cuando veo a mi mamá, sentí que se me salía el corazón, que me desmayaba del gusto, de la emoción de siete meses de no ver a mis papás. Sí, qué bárbaro. Y bueno, competí ese día como muy emocional, no me podía controlar. En cambio, en esta final, en esta temporada, siento que lleva como más madura en saber a lo que iba, en decir, yo estoy aquí porque fue mi decisión y entonces siento que el estar conscientes te ayuda a disfrutar más el camino. Porque muchas personas piensan como que en la meta, como que el trofeo, el primer lugar, el llegar, el llegar, y se olvidan, se olvidan de todo lo que pasan, lo que conocen, lo que sufren, lo que aprendes. Entonces siento que ahora en mi temporada fue tal cual es, o sea, como que me olvidé de una meta, de un propósito, simplemente dije, pues ya sé cómo es esto, voy a fluir, voy a ver hasta dónde llego, qué padre, el día que me tenga que ir estoy lista y el día que también tenga que ganar con un trofeo también lo estaré. Entonces creo que eso me hizo estar como muy plena ese día de la final. Ayer con Mati estuvo increíble, me encantó competir contra ella, entonces siento que fue una competencia muy diferente, de muy buena vibra, como yo sé que ella va a dar mucho gusto si yo ganaba y obviamente también a mí me dio mucho gusto que ella ganara, entonces creo que eso se respiró bien, estuvo muy padre. Se notó sin duda que ustedes, pues con lo que es la vida misma, en estos meses que están ahí pues compitiendo y con la presión, se divierten, pero lloran, pero se pelean, pero tienen cosas buenas, tienen cosas malas y esto que te vamos a mostrar es lo que provocabas anoche, mi querida Evelyn. ¿Quieres ver cómo te apoya la gente? A ver. Y cómo te apoyaron anoche, vamos a ver esto. Oye, qué emoción, porque esa es tu familia, pero así, y lo que les dije a Mati y a Javi y al Pato al rato que platiqué con él, todo México, estábamos pegados y los apoyan y para nosotros los mexicanos, pues la familia es la parte más importante, es lo que nos sostiene y tenemos aquí una silueta, alguien que vino a visitarte, ¿quién crees que sea? ¿Distingues quién es? ¿Quién es? Mi mamá. ¿Es tu mamá? Grítale, grítale, dile mamá. ¡Mami, vente! Ahí viene tu mamá, un aplauso enorme para tu mami. ¿Quién viene? Oigan, qué guapas las mamás, qué jóvenes y guapas. Córrele, abrazar a tu mami, córrele. De esto se trata la vida de dos mujeres fuertes, dos mujeres valientes y que saben reír, saben llorar y hoy se reencuentran después de 217 días. Les pido, yo no quisiera separarlas, pero quiero platicar también contigo. Bienvenida, mi reina. Pásenle, por favor. Pásenle, siéntense. Están en su sala. Están en su sala. Siéntate. Oigan, qué guapas tu mamá, Mati, la mamá de Evelyn, qué guapuras. Y pura belleza, tapatía. Pura belleza, tapatía. Y poblana. Y sobre todo esta emoción que te da ver a tu niña triunfar, porque son triunfadoras, pero además, les decía yo y de verdad, de verdad me impresiona lo maduros, lo competitivos, pero en el buen plan, cómo se apoyan. ¿Cómo te sientes de ver a tu hija esta segunda temporada y lo bien que lo hizo? Mira, me siento muy feliz, muy bendecida. Primero, muy bendecida, muy agradecida con Dios, porque realmente es un milagro que yo pueda volver a ver a mi hija. Tuve un suceso muy fuerte en septiembre pasado y yo le pedí a Dios con todas mis fuerzas que por favor me dejara ver a mi niña. Es hija única y que por favor necesitaba volver a verla. ¿Qué te pasó, mi reina? Digo, si lo puedes compartir. Este, un suceso violento, no quisiera hablar así. Por seguridad y... Pero tú sentiste que tal vez no la ibas a volver a ver. Que ya no la iba a volver a ver y yo le dije, Dios, ella no está enterada, Dios, por favor déjame vivir, necesito volver a ver a mi niña, tengo casi ocho meses que no la veo y me lo concedió. Entonces, para mí, estoy más emocionada hoy, más nerviosa que ayer. O sea, el crecimiento, lo que ella ha ganado desde la segunda temporada, todo lo que ella ganó, el cariño de la gente, el orgullo que yo siento por ella, que lo sabe y se lo he dicho siempre, que estoy muy orgullosa de ella. Todo lo que ha inspirado a tanta gente, a niños, a contemporáneos, adultos, o sea, y es increíble el cariño porque desde su segunda temporada, somos de Guadalajara, aún hay personas que la siguen, niñitos, adultos, mucha gente ha orado por ella, es una inspiración de penacidad, de que hay que trabajar para lograr lo que necesitamos o lo que queremos lograr, o sea, son metas que hay que trabajarse y yo admiro a mi hija enormemente, la admiro y la amo muchísimo. Pues mucho de lo que es ella te lo debe a ti, como se los debemos todos nosotros a nuestras mamás, a nuestros papás, a la familia y de verdad que yo te agradezco mucho que abras así tu corazón y a todos ustedes que las han apoyado y que definitivamente son un ejemplo. Te sientes con una responsabilidad fuerte todos ustedes, ¿no? Del ejemplo porque hay muchos niños que lo siguen. ¿Qué les dirías tú a todos esos niños y a todas esas familias que están en casita para poder lograr las metas? Sí se puede, trabajando se puede, ¿verdad? Claro, hay algo que me gusta mucho que nos dice Rosy que siempre de dar el mensaje correcto porque nosotros no sabemos si no nos damos cuenta de la magnitud de las personas que inspiramos y a lo mejor no sabemos si no nos damos cuenta de cuántas niñas se identifican conmigo o con Mati o con Cass o con cualquier niña o con Javi que es un papá de familia, ¿sabes? Siento que en cada uno de nosotros hay un perfil y en cada uno de nosotros también hay una esperanza y un motivo y siento que eso es lo bonito que la gente nos vea y diga si ella puede, si él puede, nosotros también, o sea, qué padre que son atletas, que son personas y que son padres de familia que no se rinden, que siempre tienen algo en el corazón, una chispa que los inspira y creo que no necesitas ser un olímpico para poder lograr lo que tú quieres desde las personas que se desduelan con nosotros y nos dan todo el apoyo, siento que si quieren son muy capaces y un ejemplo de perseverancia siento que somos todos nosotros pues al estar ahí luchando día a día. Sin duda, sin duda, ustedes dan la vida completa y hay alguien que ha dado la vida por ti durante mucho tiempo y es tu novio Alan que viene con un aplauso también porque qué bonito es el amor y qué bonito que las parejas se apoyen. Pásale, pásale. Pásale, hijito. Todo se logra con el amor y tenemos aquí una pareja hermosa y Alan le trae sus flores a esta flor. Ay, gracias. Oye, a ver, aquí viene otra silla, ahí viene, ya me trajeron otra sillita. Pásense, siéntense también, siéntense. Y yo sí quiero platicar con este muchacho qué importante, qué importante es que las parejas se apoyen. ¿Qué fue para ti apoyar a Evelyn durante estos meses que no la has visto y cómo te sentías teniéndola lejos? Bueno, claramente me sentía muy, pues... Solo. Solo, triste, ¿no? Abandonado. Me sentía muy feliz y muy contento porque ella está cumpliendo sus metas y sus sueños y creo que lo mejor que puede hacer uno por las personas que quiere es precisamente eso, ¿no? Apoyarlas en sus sueños y en sus metas. Sin duda, sin duda y yo te agradezco mucho y qué padre que estén aquí. Y yo digo, digo, digo yo, digo yo, que ya que todo lo que se ha partido aquí el lomo, la muchacha, ya merece una niña de compromiso. Ay, ¿ustedes qué creen? ¿Sí o no? Claro, claro. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Dice la mamá, quédate tantito, quédate tantito. Bueno, cuando toque... Oye, cuando toque, ¿nos lo vienes a enseñar el anillo de compromiso? Ya será la hora. Ya será la hora. Muy bien. Oigan, pues, Evely, tú fuiste una gran heroína de Exaltón, pero hay un capitán, el más polémico de la competencia. Él es Don Pato Araujo, el otro gran triunfador de Exaltón de Noche. Bueno, todos son triunfadores. Y vamos a ver quién es Don Pato Araujo. Venga. Pato Araujo, el hombre más fuerte de la competencia, nuestro campeón coraje. El que supo abrir su corazón al amor. Yo quiero proponerle a Sudi matrimonio, quiero pedirle que se case conmigo. Y logró con trabajo duro llevarse el trofeo de Exaltón México. Capitán tiene tres, está una. ¡Tira, se acabó! ¡Lo hiciste, capitán! ¡Pato Araujo, es que se te va! ¡Para arriba, capitán! Y un aplauso enorme para el campeón, el campeón hombre, porque tú no seas la campeona mujer de esta temporada. Mi Pato Araujo, bienvenido. Bienvenido. Que vi hace rato poniéndote ahí la camisa. Pásale, por favor, pásale, por favor. ¡Qué elegantes! ¡Qué elegantes! ¡Qué elegantes! ¡Qué elegantes tiene! ¡Felicidades! Y yo quiero repetir porque anoche de verdad, de verdad, yo me emocioné muchísimo con ustedes y queremos revivir, quiero revivir contigo el momento en que tú ganaste anoche la competencia. Vamos a ver esto. Vamos a ver. En vivo para toda la República Mexicana. Dos. Pato tiene dos. Lanza. Capitán tiene tres. Está una. ¡Tira, se acabó! ¡Lo hiciste, capitán! ¡Pato Araujo es campeón! ¡Pato es campeón! ¡Contra todo! ¡Contra la adversidad! ¡Sí! ¡Qué emoción! El ganador de los hombres, Mati, la ganadora de las niñas. ¿Qué sentiste, Pato, anoche? Porque además estaban los fuegos pirotécnicos a todo lo que había, entonces como que no te alcanzábamos a oír y te emocionaste. ¿Qué sentiste? Cuéntanos cómo te sentiste. Yo creo que la emoción de levantar un trofeo siempre ha sido la misma. Rosy, que había comentado lo de mi campeonato del 2005, me imaginé lo mismo, besé la copa, la levanté y sobre todo sí estaba muy feliz, estaba muy contento. Al igual, me sentía un poco incompleto porque no estaba Sudi ahí conmigo y yo creo que ese sentimiento que yo tuve, sí, de euforia, alegría, no lo pude externar tanto también por como yo sentía esa presión, ¿no? en mi pecho desde la ceremonia. En realidad, pues, Caby lo sabe, Mati lo sabe, Bebe lo sabe, todos los días recordaba, recordaba cosas. yo en ese momento yo buscaba un abrazo de ella y también, o sea, pensaba en mis papás, todas las cosas que me pasaron por la mente, no las pude concretar en mi segunda temporada, pero esta vez fui partícipe de esta gran final junto con Javi y me tocó llevarme este trofeo. Increíble porque eres un hombre muy sensible y sin duda ya lo estás mencionando, tu esposa, yo también quiero uno así, yo también quiero uno así, que sea así de bueno y de sensible, Sudi, Sudi ha sido tu gran apoyo, este, ella, ella no pudo estar aquí, pero te mandó esto, vamos a ver esto de Sudi. Querido Pato, estoy muy contenta de que ya estés de regreso, mi amor, ha sido muchísimo poder abrazarte, me da tanto gusto que hayas cumplido un sueño muy importante, que yo te lo dije, es el sueño que cumpliste, es el sueño de los dos, siento que yo también levanté el trofeo contigo, te quiero mucho, estoy muy orgullosa de ti, la verdad es que eres nuestro gran campeón, lo hiciste desde el día uno y así terminaste este gran reto, este gran compromiso que tenías contigo, me siento muy, muy orgullosa, te extrañé demasiado y qué bueno que ya, que ya estés aquí en México porque tengo muchísimas ganas de abrazarte y decirte cuánto te extrañé, te quiero mucho, mi amor. ay, la Sudi, oye, pero antes de que digas nada, yo tengo otra sorpresa, Sudi quería venir, tu familia también quería venir, pero tengo una llamada, hola, hola, señora Patricia, ¿me escuchas? Pati, ¿no me escucha Pati? Hola, 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 ¿qué le quiere decir a su hijo, señora Pati? No, no, no lo escucho. Que la quiero mucho, que la quiero mucho, pero mira dónde están, mira dónde están, un aplauso a la mamá, el papá y el hermano de Pato, ay, mira, no nos salió la broma y la sorpresa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eh? Te queremos mucho, que te extrañamos, ¿eh? Te mando saludos, Mauri, todos, sí, uno. Y esta es la familia de Pato, es una familia unida y estoy aquí con la familia del capitán, del ganador Pato, señora Patricia, cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo se siente de ver a su hijo ganador? Feliz, feliz de verle también tantos esfuerzos, tanto sacrificio que todos también sufrieron y hambre, ¿verdad, mis niños? Sí, y soledad, y soledad, la distancia, todo. Así es. Para ellos y gracias a Dios aquí estamos. Durar tanto tiempo fuera de su casa sin ver a sus papás, hermanos, a nadie y trabajando duro porque hay mucha disciplina en el deporte y hay que seguirlo. Así es. Y tú, como su hermano, Esteban, también encontró al amor en Hexatlón y se casó. ¿Cómo viste todo esto? No, pues muy contento, la verdad, que él es una persona que siempre ha sido muy dedicada, muy tedesca, en todo lo que hace, es algo que siempre le he admirado y que yo creo que como familia siempre hemos tratado de que todos salgamos adelante a apoyarnos y pues en el amor, ¿qué te puedo decir? No, ahora sí que deslumbra siempre el amor, siempre se desvive por cada detalle, siempre él procura estar al 100% con Sudi y la verdad que hacen una muy bonita pareja y fue algo que los dos compaginaron y algo que se llegaron a encontrar y los dos salieron adelante, desde cada quien de sus diferentes momentos llegaron y lo lograron. Pues muchísimas gracias, como todos sabemos los mexicanos somos bien familiares y gracias a la familia somos lo que somos, muchísimas gracias, me voy contigo, fuera de que se quedaron dormidos cuando estaban chiquitos en un concierto de plástico, me voy con mi querido Bebo que tiene las preguntas del público. Yo siempre hago las preguntas difíciles pero en este caso es el público el que las hace y las hace más rudas que yo, les voy avisando así que vamos a iniciar con Pato, vamos a ver Pato, ¿cómo te llevas con Keno después de la pelea? te pregunta Camisoe9. No, pues la verdad nos llevamos muy bien, de hecho pues todo lo pueden decir, ahora que vino la final tuvimos más tiempo de platicar y yo creo que es una gran persona también, pues son momentos como en un partido de fútbol. Perfecto, a ver vámonos con Evelyn, Evelyn ¿qué opinas de que Mau y Carmelita en un juego? Dijeron que eres mala onda, eso lo pregunta Cordero Roeme, pregunta eso. ¿Mala onda? ¿Cómo? Pues yo creo que si sobre todo Mau dijo que soy mala onda fue porque de seguro lo regañé de que no anduviera probando el circuito, porque, porque, híjole. ¿Y tú? No, ayúla, oye, Mati, Mati, no es todavía, no Mati, por favor. Aquí la honestidad a todo lo que da. A ver, Javi, ¿qué sentiste tú al superarte de la temporada 2 a la 4? Porque fuiste cada vez mejor, te dice Jesús de L. Sí, la verdad, estoy muy contento, sí, 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 vi como un progreso muy notorio y más en esta temporada que es la de mayor nivel, entonces, o te adaptabas o te adaptabas, entonces, sí, quedé muy contento por haber obtenido ese segundo lugar, me superé, mi pasada fue tercero, segundo. A ver, vamos con Mati, Mati, vamos contigo, está preguntando Moni López, si alguna vez te dejaste ganar por alguien haciendo alianza, alguna alianza que hayan hecho con alguien. No, para nada, para nada, nunca. No, 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 ¿cómo creen? Se rumora, se rumora, y escuché esos rumores y la verdad es que me hubiera gustado que me lo hicieran en la cara. Lo que se comentaba es que tú y Evelyn habían hecho alianza, esto nunca jamás, ¿te lo propuso alguna vez? ¡Oh my God! No escuché, ¿te lo propuso alguna vez? No, no, ¿Y te lo propuso a ti, Mati? ¿Cómo? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pregunto, yo pregunto. Somos atletas. Si eso de las propuestas no me parece. Oigan, Mati y Pato, ¿qué van a hacer con este premio? ¿Ya saben? Uy, no, es que acaba de pasar, que todavía no he pensado en qué, pero algo, algo padre, ya, ya pensaré y se los explicaré a todos, pero cuando, ven, denle chance. Oye, y ya sabrán, tú platicábamos de Adriana, este, ¿algo parte de ese premio también para el legado de Adriana y para la fundación de Adriana, ¿no? Eso estaría, estaría muy bien, es alguien que quise mucho, pero sobre todo alguien que mi mamá quiso mucho y poder ayudar y compartir algo que para mí fue muy difícil, es muy difícil estar allá tanto tiempo, tanto sacrificio, pero siempre he dicho que la vida es mejor compartida y compartirla de esa manera y ayudar a alguien más, creo que, creo que se siente, se siente mejor. El doble de bonito se siente. Y mi querido Pato, tú también tienes una escuela, ¿verdad? Tengo entendido. Hay una escuela con mi nombre en Colima. Ok. Este, en Navidad, pues obviamente, antes de que salgan de vacaciones, tratamos de llevarles unos dulces o algo, de repente también algún tipo de material, pero también tengo un proyecto también de una casa que no he terminado de pagar, yo creo que es algo donde podría ocupar algo del premio. Pues qué padre. A ver, Evelyn, tengo una pregunta para ti. Había una frase con la que ustedes cerraban que decía esta noche invéndate un futuro. ¿Qué quieres para tu futuro? Fíjate que esas preguntas me causan un poco de conflicto porque yo no soy como de esas personas que se fija una meta y se aferra, se aferra. Gracias a las circunstancias, gracias a Dios, no sé por qué, siempre a Dios gracias todo lo como que he querido, o sea, tal vez no como del camino que yo quería, pero es cuando Dios dice no era por ahí, era por acá, y lo tienen, entonces yo me dejo sorprender. Rápido, porque estamos por cerrar, sí o no, ¿regresarían a Xatlón? No. A ver, no. Yo solo con Sudi. Solo con Sudi. Evelyn. Yo creo que no. Javi. Tengo presión social en mi hermosa y presión social no quiere que vaya. Dice que no. Ya me dijo que no. A ver si tú, Memo, te vas a Xatlón. Oye, vámonos a Xatlón. Es el próximo. Es el próximo, pero por lo pronto yo me tengo que ir. Gracias, chicos. Todos ustedes son gran ejemplo que con constancia y valentía se puede lograr todo aquello que deseamos porque la fuerza más grande donde está en el corazón. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.